Bueno, dice Backlabs Miller, uno de los sabios más importantes del mundo actualmente en un libro que se llama Así es como funciona el mundo, dice que la energía es la moneda de cambio del universo. O sea, sin energía no funciona nada en el universo, ni las galaxias, ni las rotaciones cósmicas, ni tampoco la forma de alimentarse de las hormiguitas o de los animalitos en el campo. Nada funciona sin energía y lamentablemente, y esto lo dice un informe que acaba de publicar el Foro Económico Mundial, después de hacer un estudio en 120 países, resulta que 92 de estos 120 han avanzado en la reconversión eléctrica, en la mejora energética. Sin embargo, lamentablemente Honduras es uno de los pocos países que más bien ha retrocedido, no solo no ha avanzado, sino que más bien ha retrocedido en la reconversión energética. Somos un país que tiene todavía casi un 20% de su población sin acceso a la energía eléctrica. Recuerden que la energía eléctrica es una tecnología del siglo XIX, y estamos en el siglo XXI y es impensable que en el siglo XXI haya todavía casi 2 millones de personas que ni siquiera tienen acceso a la energía eléctrica. Y luego viene el gran problema de las enormes pérdidas que ha causado el monopolio estatal, que ha tenido el monopolio estatal de la energía durante los últimos 30 años. Recuerde usted que este año estamos cumpliendo 30 años de la peor crisis energética que ha tenido el país. 17 horas de razonamiento hubo en el 94. Y luego vino una recuperación que yo no podría llamar sino mediocre del sistema, con muchas pérdidas, con una energía demasiado cara que eleva los costos de funcionamiento de la producción nacional. Y resulta que ahora, hoy, justamente, en este año, 30 años después de aquella crisis del 94, estamos en una situación que va encaminada a una crisis que debemos evitar a toda costa.